Yo entro a la casa de mi tío y él me empieza a mirar fijo, él después se me acercó y lo único que dije fue tío no Oye, pues si rima, o sea, como pausarlo en una pelea de rap o así, pues rima bien, o sea, hay que decir la verdad, rima bien Barras, barras Ay, chas, yo quiero hacer ese tren, ¿cómo? A ver, uy amigo, lo va a hacer hoy, voy a hacer hoy ese tren, nah, loco, yo creo que sí lo hago, eh A ver, ¿cuánto se come este? ¿Cuánto se come él? Uy, pues sí, sí se ve que es bueno, eh 61 en 13 segundos, vale Yo creo que puedo, pero es que no sé, chas, no sé cuál es el filtro o el tren o eso Como para hacerlo No sé cómo es Saludame por favor, un saludo, oficial moon, ¿qué tal? Pero sí, oigan, si alguien sabe cómo está el filtro ese, me lo pasa, porfa, para hacerlo hoy